El poder de las venezolanas. La ex reina de belleza y top model venezolana Alejandra Campos dijo presente en el Paris Fashion Week 2024, gracias a la invitación de la reconocida casa de moda Valmain. Durante su llegada al fashion show, medios europeos abordaron su pasarela, siendo entrevistada para el programa holandés RTL News, en el cual la conductora de dicho espacio elogió su belleza, admitiendo que las mujeres más bellas siempre han sido las venezolanas. Recuerda darle like a este video, por supuesto suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Alejandra, quien es oriunda de Maturín, estado Monagas, sueña con seguir proyectando su carrera por varios países de Europa, logrando formar parte de exitosas marcas de moda y con esto dejar el nombre de Venezuela en lo más alto. La semana de la moda de París forma parte de las cuatro grandes semanas de la moda mundiales, siendo los otros la semana de la moda de Londres, la semana de la moda de Milán, la de New York sería la tercera y la cuarta la de París. El calendario comienza con New York, seguido de Londres y luego en Milán y termina en París. Alejandra Campos comenzó su carrera artística cuando participó en el Miss Monagas para competir en el Miss Venezuela, donde lamentablemente no clasificó. Pero eso no la detuvo y actualmente se encuentra desfilando para las marcas más prestigiosas a nivel mundial. Un claro ejemplo de que el que persevera alcanza. ¿Pero tú qué opinas? Me gustaría saber tu opinión de esta noticia en un comentario.